¡Hey! ¿Puedes escucharme? ¿Me escuchas bien? ¿Te has puesto a pensar en que las pequeñas cosas forman parte de algo grande? ¿Crees que es un lugar común? Lo dabas por hecho. Seguro que nunca de este modo. Acumular demasiado, de lo que sea, tiende a volverse en nuestra contra. Es tóxico, por eso hoy liberamos al reactor. El reactor, momento de dejar fluir toda esa energía que se ha acumulado durante casi dos décadas. Poder contenido que hoy alcanza las calles. Hoy entra en tu organismo a través de tus oídos. Sobrecarga tus terminales nerviosas. Acelera tu pulso y libera la adrenalina, dopamina. En sí mismo, una invasión a tu sistema. Así es. Acción y su recargada reacción. No te preocupes. No hay toxicidad en estos elementos. La sobreexposición solo abrirá tu mente. No hay posibilidad de envenenamiento por exposición excesiva. El cambio requiere de un primer impulso. Nosotros te damos toda nuestra energía. ¿Y si esta energía la transformas en el impulso que te saque de la cama? ¿Y si al salir de la cama tomas un baño? ¿Y si mientras te duchas tienes la mejor idea de tu vida? ¿Y si esa idea te cambia el rumbo? Jamás exprecies los pequeños detalles. Porque de ellos será el reino de los grandes cambios. Los que actúan de forma profunda. Los pequeños detalles son, todos ellos, factores de cambio. Un perfecto amanecer. Un perro amigable. Soportate crush. Una sonrisa o la rola perfecta. Son factores de cambio. Hoy reactor es tu factor de cambio. Hoy reactor. Libera la reacción. Libera la reacción.